En este nuevo video, Linita Bebé hace una nueva travesura, así que ¿quieren saber qué es lo que le pasa cuando se esconde de su papá? No olviden dejar su like ahora mismo que hay que llegar a los 30.000 likes y ver el video hasta el final para ver cómo termina. ¡Piom, piom! ¡Qué divertido este juego! ¡Ay, creo que amo Roblox! ¡Hola, hija! ¡Buenos días! Hola, papá, ¿cómo estás? ¿Estás emocionada? Sí, mirá, acabo de descubrir un juego re genial. A ver, ¿cómo se llama? Roblox. ¿Y de qué va? Bueno, puedes jugar muchas cosas. Yo estaba jugando uno que hacía piom, piom y le tiraba pelotas de pintura a la gente. Se llama paintball. Bueno, eso. Eso sí está la vida real, ¿eh? Ah, sí, yo quiero. Hija, bueno, tengo que decirte una cosa. Recuerda que ahora a la madrugada nos tenemos que ir. ¿Qué? Sí. ¿A dónde? Es de madrugada, yo al único lugar que me voy a ir a la cama. No, no, hija. Es de madrugada. A la madrugada nos tenemos que ir. Recuerda a ver a mi hermano durante un mes. ¿Qué? ¿Y ahora me lo venís a decir? ¿Un mes? Sí. ¡No! Sí. Yo no puedo ausentarme por un mes. Sí te puedes ausentar durante un mes. Sí, sí, hija, hija, hija. Tengo muchas cosas que hacer, compromisos a los que atender. Hija, quedamos expresamente ayer noche. ¿Mentira? ¿Cómo que mentira? Yo nunca hablé con vos sobre esto. Sí, sí, hablamos ayer de la noche de la cena. Mentiroso, mentiroso. Hija, 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 a ver, a ver, hija querida, carcelé todos mis planes, me pedí vacaciones en el trabajo e hice todo para irnos a ver a mi hermano. No hay mucho tiempo, papá, no hay forma de que yo vaya con vos a eso. Sí, sí, hay forma. ¿Qué no? Sí, 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 hay forma porque eres mi hija. No, porque yo quedé con mis amigas que mañana me iba a juntar con hijas en el parque. Hija, con tus amigas no vas a juntarte mañana en el parque. No, me enteras, sí voy a hacerlo. No, no vas a hacerlo. Qué buena broma, buenas noches, papá. No, no, ¿cómo que buenas noches? ¿Cómo que buenas noches, hija? Que no, que no, que no, que no, que tenemos que preparar, preparar la valija. ¿Qué valija? Hija, que nos vamos durante un mes y diez días. Hija, ¿dónde vas? Yo no me voy a ningún lado. No seas malfiada, ¿eh? Sí, sí te vas a ir. No. ¿Qué sí? ¿Qué no me voy a ningún lado? ¿Cómo que sí? Que ya verás, ¿cómo te vas? Sí, yo soy tu padre. No, déjame agarrarme. Yo hago lo que quiero porque soy una niña grande. No eres ninguna niña grande. ¿Dónde vas? Me voy. No, no te vas a ir a ninguna parte. No me vas a llevar a ningún lado. Que sí, que sí, que sí. Que no. Que no te vas a venir conmigo. Hija, que ya lo hablamos, que ya lo hablamos. Mentira, mentira, mentira. ¡No! Que sí, te vas a venir, te vas a venir conmigo. Papá, soltame, no me obligues a esconderme. Que no, ¿cómo que no te obligues a esconderte? ¿Cómo que te vas a esconder? ¿Qué te vas a esconder? Me voy a esconder. No te vas a esconder a ninguna parte, señorita. Sí, sí que lo voy a hacer. No, te vas a quedar aquí sentada hasta que lleguemos la hora para poder hacer las cosas. ¿Vos decís? Sí. ¿Vos decís? ¿Te das seguro? Sí, sí, vamos. ¿Por qué? Porque sí, porque yo lo digo, porque soy tu padre y porque mi hermano... ¡Hija, no utilices otra vez los mismos métodos! ¡Hija, ¿dónde estás? ¡Hija! ¡No me vas a encontrar! ¿Cómo que no te voy a encontrar? ¡No me vas a llevar a ningún lugar! ¡Hija, estás castigada! Sí, claro. Si no me puedes encontrar, no me puedes castigar. ¡Ah, sí! ¿Dónde estás? ¡Ah, visto! ¿Dónde estás? ¡No sabes dónde estoy! ¡Hija! ¡Ay, no sabes dónde estoy! ¡Hija, que mi hermano me espera! ¡No, yo no quiero ir! Pues vas a tener que... ¡Hija, ¿dónde estás? ¿Anda sin mí? ¡No! ¿Cómo te vas a dejar durante 40 días sola? Y bueno, sí, no pasa nada. ¡Hija, que vamos a llegar tarde! ¡No, no vamos a llegar tarde! ¡Quédate tranquilo! Porque no hay ningún lugar donde estés. Sí, vamos a llegar tarde, hija. ¡Mentira! Hija, ¿dónde estás? En ningún lado. ¡Hija, ¿dónde estás? ¿Qué se está haciendo tarde que tenemos que irnos? ¡Ay, estoy sucia! ¡Hija, estás por aquí, ¿verdad? ¡No, no, no sigas mi rastro de olor! ¡Hija! ¿Qué? Perdí el olor. ¡Ok! ¡Papá, no me vas a encontrar! ¡Hija, te voy a castigar! ¡No me vas a castigar! ¡Sí, te voy a castigar, señorita! ¡Ay, sí, vos decís! ¡No vas a castigar! ¡Qué miedo! ¡No quiero que te escondas eternamente! Y cuando no te escondas, no es que solo te voy a castigar. Es que te voy a super castigar. Bueno, está bien, super castigame. ¿Ah, sí? Bueno, mira, por ahora, por ahora me voy a llevar a tu mascota. ¡No! ¿Cómo que te vas a llevar a mi mascota? ¡No te vas a ver, durante un buen tiempo! ¡No, Puyinito! ¡El rey Puyinito, no! ¡Ay, no! ¡Se nos llegó a la habitación esa! ¡Y voy a cerrar con llave! ¡No, papá! ¿Ves? Ya se me hace tarde para la fiesta con mis amigas, papá. ¡Eh, sí tenemos que haber salido a ver a mi hermano durante una hora, ya! Voy a recuperar a Puyinito. Voy a recuperarlo. ¡Ay, no puedo subir la escalera! ¡Ay, no puedo subir! Pero si se entera que estoy acá, me va a castigar más. ¡Ay, no puedo agarrar a Puyinito! ¡Puyinito, bajá! ¡Puyinito! ¡Puyin! ¡Gato! ¡Eh, gato! ¡Eh, a vos te hablo! No, no viene. No me hace caso el gato. Ok, no puedo conseguir a Puyinito. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que me va a castigar mucho. Y si me hago visible, me va a castigar más todavía. Entonces no puedo hacerme visible. Ok, ¿dónde está? Vamos a ver. Está acá abajo. Creo que ya se olvidó de la idea de irse de viaje. Ok, si se olvidó de la idea de irse de viaje, puedo aparecer. Y si aparezco, no me va a castigar. ¿Verdad? ¡Papá! ¡Hija! ¿Qué? ¡Aparece! ¿Seguís enojado? Sí. Entonces no voy a aparecer. ¡Claro que no! Está súper ultra castigada. No, entonces no voy a aparecer. Súper ultra... ¡Dios! Tienes castigo para tres semanas. Bueno... ¿Qué digo tres semanas? Tres meses. No, si no aparezco, no voy a estar castigada porque no sabes dónde estoy ni lo que estoy haciendo. Así que si no te enojas conmigo y no me castigas, tal vez aparezco. Así. Muerde el cebo. No me convence tu idea. ¿Cómo que no? ¡No! Bueno. ¿Cómo que no? Mira, si no nos vamos de viaje aparezco. ¿Ah, sí? Sí. ¿Esa es tu idea? Sí. No me convence. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo había quedado con mi hermano. Entonces no me vas a ver en tu vida, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. Pues mira, lo que voy a hacer ahora mismo... Soltá a Pusinito. Soltá a Pusinito. Él no tiene la puta. ¿Y qué me das a cambio? Él no tiene la puta. No, lo voy a cuidar como si fuera un rey, pero tú no lo vas a ver. Es un rey, tiene corona, no como si fuera. Bueno, pues lo voy a cuidar como si fueran dos reyes. Bueno, pero no, dame a Pusinito. Hija, te oigo. Estás por aquí, ¿verdad? Ay, 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 que me voy a encontrar, que me voy a encontrar. Tengo que salir, tengo que irme a mi habitación. Me voy a meter en la parte de... Ay, acá, donde me cambio. Ok, acá no creo que me encuentres. Papá, dame a Pusinito, no hay trato. Hija, ¿dónde estás? Oigo tu voz. Y sí, ¿cómo no me vas a escuchar si estoy hablando fuerte? Mira, vamos a hacer una negociación tú y yo, ¿sí? ¿Qué negociación? Se yo te castigo durante tres meses y medio. ¿Cómo que tres meses y medio? No, 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 ya no acepto el trato. Claro que no. No. A ver, pues pon tú las condiciones, señorita. Bueno, yo aparezco, está bien, acepto ir con vos. Pero aparezco si no me castigás. Eh... No. ¿Solo una semana? Dos semanas y media. Bueno, me confía que me dices. Voy a cerrar, me voy a llevar. Pusinito, hasta luego. No, 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 Pusinito, no. Bueno, está bien. Accedo a tres semanas, dos semanas y media. Digo, ¿dónde estás, papá? Cuatro. No, dijiste dos semanas y media. Cuatro. Tú trato de dos semanas. Por insolente. No, pero... Eres una malcriada insolente. Papá. Mocosa. Dos semanas y media, pero que me des a Pusinito. Dos semanas y media. Y vamos a lo del tío. Dos semanas y media. Y me porto bien ahí. Lo prometo, voy a ser una buena hija. Mmm, déjame pensarlo. Y también le voy a cuidar las mascotas al tío si lo necesita. El tío no tiene mascotas. Sí que lo tiene. No tiene. Sí que tiene. No tiene. Sí que tiene. No tiene, hija. Shh. Sí que tiene. Hija. Bueno, ¿me dejas? ¿Vas a aparecer o no? Me estoy enojando. Pero si me decís que aceptás el trato y traes a Pusinito, aparezco. Bueno, primero aparece. Y luego vamos viendo. Primero quiero verte la cara. Pero quiero ver a Pusin. Primero quiero verte la carita. Ok, está bien. Creo que me ganó. Papá. Hola, hija. Hola. Dame al gato. Dámelo. Dame al gato. Dame eso. Me das al gato y te doy la lápida. ¿Qué? Dámelo primero. No, no. Primero el gato. No, primero el gato. Tengo miedo de que me traiciones. No, yo no traiciono. Eres tú la que traiciona. No, mentira. Sos un traicionero. Dame al gato. ¿Qué? Es el niño más traicionero. No vas a ver al gato en tu vida. Entonces vos no tenés la lápida. Ah, ¿no? ¿Y me puedo hacer invisible cuando quiera? ¿Está? ¿Querés eso? ¿Está? ¿Ahora? ¿Eh? ¿Qué? ¿Querés eso? Primero la lápida. No, gato por lápida. No, no. Lápida por gato. Quiero verlo. Traelo. Bueno, mira. Lo voy a traer. Pero solo nos vamos a poder echar un vistazo rápido. Quédate aquí. Ahí. No, no, no. No subas. Donde te puedas ver, más o menos. Mi gato. Quiero tenerlo. Y sé que lo cuidaría. Pero quiero yo tener a mi gato. ¿Ves, hija? Aquí está, puchinito. Bueno, hacemos cambio. Vení. Toma. Te doy la lápida, pero dame a puchinito. Bueno, lo dejo aquí. Ok. ¿Ves? Dame la lápida. Ahí está. Ahora ya no me puedo esconder. Bueno, así me gusta. Hija, que sepas una cosa. ¿Qué? El castigo va a durar dos meses y medio. No, me dijiste dos semanas y media. ¿Ves que sos un traicionero? Y encima tengo tu lápida. No, sos un traicionero. No, no, no. Dos meses y medio. No, mentira. Sos un traicionero. No soy ningún traicionero. Vámonos, puchinito. ¿Fuiste una malcriada? ¿Dónde vas, hija? ¿Dónde vas? Vámonos, puchinito. Bueno, hija, vas a tener que volver en algún momento. Así que chao. ¡Papá! ¿A dónde se va? ¿Se va lo del tío sin mí? ¿Tendré la casa solo un mes? Creo que sería genial. Pero, mamá, ahora estoy castigadísima. Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias por ver el video.